No me digas que piensas en él, y con lo mal que te fue Si esta noche tu novio te brota, dile que tu no estas sola Que tu estas conmigo, que yo se me cuido, no como ese idiota Si esta noche tu novio te brota, dile que tu no estas sola Que yo soy el clavo, que yo soy el clavo, que yo soy el clavo Que yo soy el clavo, que yo soy el clavo, que yo soy el clavo Yo me llevo la cuenta, hasta la quinta vez, pero yo no entiendo, porque no lo ves Tu estas demasiado buena, pa' besar con él, si te enamoré, pa' besar con él Y si te buscas otra y vente, porque te llamo borracho Ahora te quieres, pero mañana vuelve a hacerte daño Si esta noche tu novio te brota, dile que tu no estas sola Que tu seas conmigo, que yo se te cuido, no como ese idiota Si esta noche tu novio te brota, dile que tu no estas sola Que yo soy el clavo, que yo soy el clavo, que saque ese clavo Y dile que se joda, que se joda Dime, dímelo, dímelo, mami Por ese culo yo te entrego a tu amigrame Que si yo lo tenga, cuando tu te venga Sincero, tal ya no te regalo mi salida Si esta noche tu novio te brota, dile que tu no estas sola Que tu estas conmigo, que tu estas conmigo, que yo se te cuido, no como ese idiota Si esta noche tu novio te brota, dile que tu no estas sola Si esta noche tu transfuna, que yo se joda Que yo soy el clavo, que yo soy el clavo, que yo soy el clavo Dime, dímelo, mami Por ese culo, mami Dime, dímelo, mami Dime, dímelo, mami ¡Suscríbete al canal!